El rey de mis cosas Y no acostumbro tomarle un trago a la botella que otro le toma Sé que tienes un querer, lo tupe ayer Y sé también que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu boquita si su cariño, mi amor, prefieres Porque yo lo sé perder, has de saber que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y aquel galán que le quiere entrar tiene que pasar sobre mi persona Chido mi bien no puede ser Después de tres, si siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Y no acostumbro tomarle un trago a la botella que otro le toma Sé que tienes un querer, lo tupe ayer Y sé también que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu boquita si su cariño, mi amor, prefieres Porque yo lo sé perder, has de saber que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y aquel galán que le quiere entrar tiene que pasar sobre mi persona ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE!